Yo le doy la guitarra, ¿eh? Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor Y yo les digo, eres el amor de mi vida Gracias por quererme, como yo te quiero No me veo sin ti, y no te desquiego Y si es lo mejor, no todo es perfecto, pero Pero se lesiona con besos Y guay, guay, te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo Pero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día no se pare chiquitita Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y es cierto, a lo mejor No todo es perfecto, pero se lesiona con besos Igual, te hago enojar Igual, te hago enojar Hasta a veces llorar Tú sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te amo Siempre te voy a querer Me aseguré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día no se pare Yo voy a ser tuyo Y tú mía Te voy a querer Y tú mía Tú mía Y tú Y tú mía Yo voy a должны